El día lunes 16 nosotros habilitaremos la vía a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde de manera prolongada. La vía Cuenca Moitura-Naranjalo está rehabilitada, claro, en horario, en las noches y madrugadas no está cerrada, porque la cantidad de viento y precipitaciones de la noche es fuerte y no queremos exponer a ningún tipo de accidente, a ninguna persona. Gracias al apoyo de los diferentes sectores, Cámara de Turismo, Asociación de Bares, Restaurantes, Discotecas, Sector de Transporte, pudimos obtener estos permisos por parte de los propietarios de los diferentes sitios por donde pasa el trazado y al momento tenemos listo para ingresar el día 16 a la apertura de esta vía alterna de 2.7 kilómetros, que sin duda va a ser la solución de conectividad mientras continuemos con los trabajos de estabilización del talud en los siguientes meses, nosotros habilitaríamos esta vía alterna y una vez que terminemos de trabajar en esta alternativa vial, pararíamos trabajos en el talud, una vez que terminemos trabajos, continuamos los trabajos en el talud. De acuerdo a lo programado, nosotros estamos con un 27.5 aproximadamente de avance en el talud, dentro de la programación estamos apegados a lo que estaba proyectado, sin duda vamos a retomar la conectividad por horarios desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tomando en cuenta que hemos estabilizado la parte alta, la parte más sensible del talud, esto tiene que ver con la verma número 10, la 9 y la 8, pero claro, esto también tiene relación con la apertura de una vía alterna, una vía alternativa de 2.7 kilómetros por la parte baja, que nos demorará entre 40 y 45 días, mientras abramos esta vía alterna estará habilitado el kilómetro 49 en este horario establecido, para con ello garantizar turismo, productividad y sobre todo que la gente del sector, las 72 comunidades que viven en la zona puedan salir hacia sus trabajos y retornar a sus hogares sin problemas y garantizar servicios de educación, salud y demás. Gracias.